Ojo Ventana Pizarrón Panza Jamón culo Lomito Salame Lom Persona Liza Paragua Perfecto Es esta joven estudiante Ella es una enfermera Que te traigo También se pueden hacer preguntas incondicionales ¿Te casarías sin el acuerdo de tus padres? ¿En qué país te gustaría vivir? ¿Cómo te gustaría vivir de grande? Liza Buenas tilas Bon Quenos 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 Quemos Quien Gracias.